Mané, un funeral de alarmas, o sea, todas las alarmas en un funeral y de pronto, claro, en el cajón una alarma y empezaron las otras y llegaron llorando Y todas las alarmas llorando y una le dijo a la otra, ¿pero qué fue lo que pasó? Dijeron, no, no se supo, a las 3 de la mañana se disparó